No importa, lo decíamos en una mala palabra, nos sacábamos amarilla o roja, si ya era muy grave. Teníamos que saber para comer, a nuestro día esa era la sesión, en cuarto comíamos un montón. Y bueno, yo les quería contar, esta foto nos la sacamos el año pasado, fue a principio de año más o menos cuando los alumnos nos empezamos a mover para que empiecen a arreglar las escuelas, que había muchos problemas de edificios y Alex fue creo que el único que estuvo súper presente en toda la movida, nosotros queríamos re salir y protestar, así que bueno, justo ese día nos dejó la hora, hicimos las banderas y nos sacamos fotos. Y bueno, este año lo empezamos un montón, bueno, no lo empezamos un montón, y bueno, seguía dijimos, bueno, vamos a tener la foto y la vamos a dejar en el aula para que esté con nosotros, presente siempre. Y bueno, dije, creo que también nos quedamos acá y si no nos lo íbamos a llevar, lo íbamos a tener nosotros. Y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada, si les pudiéramos mostrar, para que lo vean, bueno, muy bien. Y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada, si no nos gusta pasar. Y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada. Y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada. Y nada, siempre lo seguimos a dar acá y nada. A vernos nuestro deseo, claro que estoy triste, no te tengo más Sufriste demasiado estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad A veces me riendo, pero a veces no, dejamos muy adolescentes Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta A veces me riendo, pero a veces me riendo, pero a veces no, dejamos muy adolescentes A veces me riendo, pero a veces me riendo, pero a veces me riendo A veces me riendo, pero a veces me riendo, pero a veces me riendo A veces me riendo, pero 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 a veces me riendo, Gracias.